Recién mantuvimos la reunión con el ministro Canepa y evidentemente es avanzar con la logística de vacunación de los chicos de 3 a 11 años. Lo vamos a hacer con la vacuna Sinopharm que ya está aprobada. A partir del 12 de octubre se va a iniciar la vacunación y lo vamos a hacer en los distintos establecimientos de la provincia. Se va a estipular un consentimiento informado único para los chicos que tengan 13 años hacia abajo en el grupo etario S. Y evidentemente de los 13 en adelante no es necesario el consentimiento informado, pero sí vamos a dar conocimiento a los padres para que tengan, que se acerquen a los establecimientos para que sean informados de esta situación. Nosotros tenemos 200.000 dosis de Sinopharm para aplicar en toda la provincia a los chicos que tengan entre 3 y 11 años. El día 12 de octubre largamos con la logística de vacunación y obviamente en forma espontánea, o sea, no vamos a dar turno, se va a vacunar forma espontánea, tanto en escuelas como centros de salud, como hospitales. Estamos notificando el interior de la provincia y obviamente las áreas operativas norte y sur acá en capital para que de esa manera todos los vacunatorios estén atentos al inicio de la campaña de vacunación para 3 a 11 años. Gracias. Gracias por ver el video.